El licenciado Estudillo y el doctor Fantini. Nosotros, todos los fines de semana, estamos de igual de pasiva, en este momento estuvo el doctor licenciado Estudillo, que fue el que manifestó haber acompañado a la familia, y yo hasta el sábado en la mañana, de hecho lo vi el papá, estuve con el, como es, el cáncer de la mamá, hasta esperando los peritos. Dina, lo que usted se queja tiene que ver más con un gesto, por esta cordialidad que hay entre vecinos, que por ahí usted no tuvo la contención que necesitaba, o algo del punto de vista médico también usted está reclamando al doctor, porque están discutiendo nada más y nada menos que la violación, o no, de Agustina. Sí, bueno, esperaremos, esperaremos a eso, yo no quiero pelear con nadie, como dije, le acabo de decir al señor que vino del Ministerio de Justicia, que tal vez la gente a veces está acostumbrada, que toma un micrófono para insultar, para pedrar, para un montón de cosas, nosotros no estamos acostumbrados a eso, pero tampoco porque no seamos así nos van a pasar por arriba, o nos vamos a reclamar nuestros derechos, ¿no? Tal vez a mí me ven calma, me ven tranquila, pero bueno, tenemos una base espiritual, una educación tal vez distinta, pero bueno, quiero que esto se aclare, quiero que esto se aclare, quiero, o sea, no tengo de qué quejarme, tuve el apoyo de la... ni me acuerdo de lo que me preguntaste. No, o sea... No se puedo decir que no estoy de acuerdo, no voy a dar con lujo de detalle lo que la ginecóloga me dijo, que es muy triste para mi hija. Seguro, y para usted también. Con lágrima que nunca me quise ir de Saladillo, pero hoy con todo esto, no sé si me quedaré a vivir en Saladillo, no sé. Pero usted no está poniendo en tela de juicio el trabajo de los médicos, ni la evolución de Agustina dentro de ese lugar. Ahora me recuerdo. Yo le consulté al doctor ayer, la posibilidad de trasladarla, me dijo que no veía conveniente, que no veía conveniente un traslado para Agustina, que todo lo que le estaban haciendo acá lo iban a hacer en otro lugar. También le dije, doctor, pero puede llegar a tener una complicación con el transcurso de las horas, y estamos corriendo ese riesgo, me lo dijo el doctor Negro. Entonces, esto depende de paciencia. Bueno, y si esta paciencia se complica con algo, ¿qué me van a decir a mí? ¿Que siga teniendo paciencia para que Agustina se mejore? No, no, la entiendo. La entiendo porque usted cuando... Y ella... Yo le pregunté si por ahí podía ser vista, digo, sencillamente, ¿no? Por un oftalmólogo o algo, porque a mí me preocupa que yo con mis manos trato de querer abrirle los ojos a mi hija y no responde signo alguno de molestia, no le puedo abrir los ojos. No puede ser que sea un shock tan fuerte, que en algún momento mi hija no bostece, no abra los ojos, no me diga mamá, no... Nada. ¿Tan grande? Desde que está internada no hace nada, no tiene ningún signo, no tiene ninguna reacción. Nada. Porque sabe qué, le digo algo. De un lamento, de un venido, de... De una queja. Carmen Rotundo, que es directora de promoción social, nos comentó que Agustina está atadita en la cama, pero que en el momento que usted llega, la desatan y le da un abrazo. Entonces esto no es cierto. O sea, yo le levanto la mano, le pongo en mi cuello, y yo como mamá, y no, fíjense, la aviso, la abrazo, le digo que la extraño. Como madre... ¿Tenés ya no reacciona? La pregunta es... Entonces ayer, ahora, no, ahora ayer el doctor me dijo que no la estimulara, entonces no entiendo. El primer día me dijeron que la estimulara, a ver si hablaba, si... Ahora me dicen que no la estimule, entonces que yo tengo que entrar, pararme y mirarla como está. Claro, 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 claro. Pero por algo, Dina, quizá le piden para ver la evolución normal de la niña. Entiendo lo que debe estar pasando y la ansiedad seguramente, lo que a los humanos a veces nos tira en contra, ¿no es así? Pedirle quizá paciencia. Ayer el doctor negro me dijo que para él, ya, en la mañana me dijo, en hora de la tarde tiene que despertar. Cuando llegó la tarde me pidió paciencia, que para él tendría que haber despertado ya. ¿Por qué no despertó? El doctor es neurólogo, el doctor que le dijo eso. No, él es médico clínico. ¿Y hay una interconsulta o no es necesaria con neurólogo? No me dan informe, no, no, yo pedí, yo lo que sugerí, porque me preocupa el tema de los ojos, que no sea que por ahí tenga la vista lastimada, no entiendo por qué no abre los ojos, porque yo trato de abrirle los ojos, no puedo. Claro. Yo le descubrí, yo le descubrí, abriéndole la boca, sacándole el oxígeno, que Agustina tiene dientes quebrados. Seguro. Hagamos una cosa, aprovechemos que está el director al lado suyo, porque usted tiene un gran dolor y además un montón de dudas. Walter, ¿qué le puede decir a la mamá ante esta confusión que hay de diagnósticos que no se cumplen y ante esta desesperación porque Agustina no abre los ojos? Usted que es el director y tiene la síntesis de todos los que trabajan ahí adentro. A ver si logramos calmarla y que por lo menos esté bien al tanto de lo que está pasando con la hija. Bien, mirá, yo lo que puedo decir es que todos los, cuando nosotros recibimos un paciente con deterioro neurológico, obviamente que lo que nosotros primamos es que no tenga algún trastorno estructural. Eso se descartó por la tomografía, ¿no? Y que no tenga algún trastorno de origen metabólico, que también se descartó. Esto puede ser un shock emocional, hay que esperar cómo sigue evolucionando. Obviamente que a nosotros también nos da toda la incertidumbre de que han pasado 72 horas y realmente no tiene... Pero lo que yo le puedo decir a la mamá, para dejarla quizá un poco más tranquila, que yo la vi el sábado a la mañana, estuve en la terapia intensiva, yo después el domingo viajé a Buenos Aires, pero yo la vi de la primera hora que llegó y ella estaba con un estado de excitación en el cual movilizaba a los cuatro miembros, estaba hemodinámicamente estable, estaba compusa, no hablaba, pero se movilizaba. Entonces, ante una situación en la cual no se quedaba quieta y demás, a veces se le hizo alguna sedación, pero obviamente eso se fue dejando como para que empezara a despertar y estar conectada y estar orientada, ¿no? Está bien. Dina, consulte usted lo que quiera. Todos los estudios complementarios se hicieron a cargo. Se hicieron, se hicieron. Consulte usted, Dina, lo que quiera, porque aprovechamos que tenemos al director ahí en la puerta que le puede dar novedades concretas. Pregúntele tranquila. Si no, yo, o sea, ¿qué más tiempo tenemos que esperar? O sea, quisiera saber qué otro estudio le dije ayer al doctor Negro. ¿Qué otro estudio se le puede hacer? Porque con la paciencia solamente, él mismo me dijo, doctor, que el hecho de que una tomografía salga bien no significa que todo esté bien. Entonces, a mí no me queda tranquilidad. Si la tomografía salga bien y me dicen que eso no quiere, no siempre quiere decir que todo esté bien. ¿Qué quiso decirme con eso? No, que a veces puede haber algún cuadro de hipoxia cerebral en el cual el paciente cuesta responder y más, por eso que estructuralmente no se ve nada, pero puede haber quedado una secuela. Entonces, estamos expectándola. Estudios complementarios que correspondan no hay. Obviamente que la vio todo el departamento de psicología y psiquiatría también. El neólogo también la ha evaluado y la han evaluado varios especialistas. Estamos a la espera de que empiece a responder. Ya te digo, hay muchos parámetros vitales en los cuales están estables, ya sea su presión arterial, su presión de oxígeno, la saturación de oxígeno en sangre, hemodinámicamente está compensada. Y bueno, su laboratorio está bien, no está con signo de anemia que ha tenido alguna hemorragia a nivel abdominal y en tórax. Eso se ha descartado. Bueno, esperemos que el cuadro empiece a mejorar. Lo que nos deja relativamente tranquilos es que en las tomografías, ya te digo, se realizaron dos, se realizó una en la U y se realizó una a las 48 horas. No revela ningún sangrado importante a nivel intracerebral como para pensar que neurológicamente no responde. Puede ser uno que se va a absorber acá, el cuadro. Disculpen, porque la están llamando a Dina, pero antes de que se retiren, disculpen, Pablo, le queremos preguntar, porque tengamos en cuenta que los agresores permanecen prófugos. Es decir, está en términos un fiscal, los están buscando, un operativo se rojo. Queríamos saber también por el caso en particular. A ver, la información que manejamos es que en el lugar donde apareció su hija, esto fue en el Parque República de Italia, cerca de la estación de Saladillo, encontraron un pasaje, un pasaje de micro a Roque Pérez. ¿Le sabe algo al respecto? ¿Cómo estaba su hija? ¿Ella iba a la casa de su hermana? A veces yo no le puedo dar la información, tendría que acercarse a la comisaría que yo le dé la información, para no entorpecer nada. Es un secreto sumario. ¿La verdad es que sucede algo así, que ella no llega a la casa de su hermana, en alguna oportunidad ella se había escapado de su domicilio? No, nunca, nunca. No, no, la primera vez. Nunca tuve ese problema con ella. ¿Podría saber quiénes son los agresores, terían identificados? Si yo supiera. ¿Los testigos? La gente que los acorrió, chicos que estaban ahí, que la encontraron, si ya está todo tomado en las declaraciones. Escucha, Pablo, Dina. Bueno, Dina, la vamos a dejar tranquila, yo comprendo que por ahí hubo un comentario de aliento de un médico que le dijo se va a despertar, y cuando no se despertó, usted entró en este clima de tensión. Queda claro que usted está agradecida por cómo la están atendiendo, pero que quiere por lo menos algún estudio o algo para reactivar la situación porque Agustina no se despierta. Esa vendría a ser la síntesis de la situación. El papá de la nena, yo ayer en el rato que yo me fui a la marcha, el papá estuvo una hora y cuarto con ella adentro. Ajá. Y no, 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 no vio nada, nada, no. Ni una señal. No. Ni una señal. Nada. Bueno, Dina, le mando un cariño y ojalá que la próxima vez que hablemos, que va a ser breve, en poco tiempo tengamos noticias que Agustina se recuperó. Porque estando ya con los ojos abiertos, usted va a estar más tranquila y por supuesto que va a colaborar mucho con la investigación porque ella va a poder contar qué pasó en ese trayecto cuando iba a cenar a casa de la hermana. Le mando un beso y, bueno, con fuerza y con ánimo. Suerte, Dina y paciencia. Hasta luego. Doctor, muchísimas gracias, Walter. Y entiéndanos la situación. Creo que fue claro que la mamá aclara por lo que era las cosas, ¿no? Yo creo que acá hay que aclarar algo muy... qué es lo que ocurrió. El minuto que nosotros en el hospital se notificó de esta paciente, acudimos y se puso una disponibilidad de profesionales y estudios complementarios que competen para resolver el caso. Obviamente que yo entiendo la incertidumbre del familiar. Nos ponemos para trabajar en forma mancomunada con ellos y para resolver esta situación que en Saladillo, en la ciudad tranquila, no tendría que volver a pasar. Gracias, doctor. Y en cualquier momento volvemos a hablar con usted. Muchísimas gracias, ¿eh? No, no, lo agradezco somos nosotros y hasta siempre. Bien, muchísimas gracias con Cristian Balbo. Está haciendo en estos momentos declaraciones el casillero...